Hola gamers, ¿cómo están? Mi nombre es Jolzer, director de Superjuegos Store y en esta oportunidad quiero hacerle una invitación a los padres para que dejen jugar a sus hijos por lo menos 30 minutos diarios a los videojuegos y con esto conseguirán que desarrollen su inventiva, que desarrollen su creatividad y esto lo ayudará pues en su día a día, en la escuela, en cualquier ámbito. También quiero hacerle una invitación a que nos visiten en nuestras tiendas en Maracay, allí encontrarán videojuegos clásicos, videojuegos de últimos lanzamientos, consolas y accesorios y también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales arroba Superjuegos Store en Instagram y Facebook.